En las segundas jornadas de estas depresas orales de los trabajos de investigación del alumnado de bachillerato, como dije ayer, agradecemos al alumnado la valentía de sumarse a este reto, de preparar un trabajo, de investigar, de buscar, es un beneficio para ellos. Están rozando ya la excelencia de la educación y la formación, seguramente que esto les va a servir en un futuro, no nos cabe la menor duda, y les deseamos que tengan una buena tarde. Vamos a tener cinco trabajos, los cinco trabajos, aunque en el programa pone después del tercer trabajo un descanso, como ya después de cada trabajo, mientras el tribunal está deliberando, ya hay un momento de descanso, no haremos caso a ese descanso que aparece ahí. Se hará la exposición, el tribunal deliberará y continuaremos así con todos hasta el final. La mecánica de la exposición, de las intervenciones de cada grupo, serán 15 minutos que tienen para la defensa, los cuales podrán utilizar todos los medios que hayan traído, y luego tendrán 10 minutos en los que se someterán a los comentarios y a las preguntas que haga el tribunal. Al tribunal que le pedimos, como dijimos ayer, que sean unas intervenciones claras, concisas, sobre todo para no perder el ritmo de la exposición y de los trabajos. Así que el primer trabajo de esta tarde es el título de Criptomonedas, El dinero del futuro. Lo exponen Martín Rumenoz y César Suescu. El trabajo ha sido tutorizado por Aroa Torre y en el jurado, en el tribunal, estarán Pedro Merced, Julen Martínez y el presidente será Miguel Ángel Fuentes. Así que el al tribunal es suyo.